¿Alguna vez has sentido que te encuentras estancado, enfrentando obstáculos que parecen inalcanzables para el éxito? Considera esto, existe un salmo en particular que no sólo es un conjunto de palabras, sino un catalizador para la prosperidad, capaz de desbloquear oportunidades y superar obstáculos. Sí, es cierto. Me refiero a un salmo tan efectivo para atraer la prosperidad que actúa de manera asombrosamente rápida. Y no es un secreto oculto, es fácilmente accesible. Esta es tu oportunidad dorada. En este video, has descubierto una herramienta transformadora para tu vida. Pero no te limites a creerme a mí. Abre tu mente a la posibilidad de que unos versículos puedan desbloquear tu potencial. Prepárate, porque estamos a punto de revelar una idea crucial. Imagina cambiar la narrativa de tu vida, crear un nuevo capítulo. El Rey David, el mismo individuo que enfrentó a gigantes y triunfó en batallas, es el autor de este salmo. Este salmo va más allá de las simples palabras, es un faro de riqueza, una guía para vivir en abundancia. A lo largo de la historia, figuras inspiradoras han utilizado este salmo como su herramienta secreta. Ahora tienes la oportunidad de aprovechar su poder. ¿Estás listo para superar tus limitaciones, atraer la prosperidad de manera rápida y remodelar tu narrativa? Vamos a profundizar en esto. El salmo es conocido como una poderosa herramienta para aquellos que buscan la intervención divina en tiempos difíciles. Comienza así, el Señor es mi pastor, nada me falta. El restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Esto implica que Dios cuida de nosotros, asegurando que nuestras necesidades sean satisfechas. Integrar el salmo 23 en tus reflexiones diarias tiene un efecto notable. Al recitar estas palabras con sincera fe y amor, creas un camino mental lleno de bendiciones. Imagina una vida vibrante y llena de positividad mientras pronuncias estas palabras. Este acto se asemeja a un diálogo tranquilo con el universo, indicando que estás preparado para recibir las bendiciones de la vida. Convertir el salmo 23 en una práctica diaria, al menos durante veintiún días, permite que estas palabras se conviertan en una parte intrínseca de tu proceso de pensamiento. Al recitarlo repetidamente, cambias tu enfoque hacia la abundancia y te alejas de la escasez. El salmo 23 emerge como un faro de guía espiritual, que combina palabras reconfortantes y energía positiva para atraer la prosperidad a tu vida. ¿Por qué resuena tan profundamente el salmo 23? Su poder radica en establecer una profunda conexión con la gracia divina. Recitar regularmente este salmo fomenta un aura de positividad que atrae circunstancias favorables. Refuerza la noción de que nunca estás solo en tu búsqueda de una vida plena. Declarar al Señor como tu guía y protector infunde una sensación continua de presencia divina, aliviando el miedo. El salmo 23 habla específicamente de atravesar tiempos difíciles sin temor, reforzando la creencia de que la presencia divina está siempre contigo, ofreciéndote fuerza y valentía. La mención de la vara y el callado simboliza la guía y la protección divinas. Al afirmar, tu vara y tu callado me reconfortan, fortaleces tu fe y seguridad en la guía y protección constantes de Dios. Recuerda que la prosperidad y la abundancia están al alcance de todos, y el salmo 23 es una herramienta poderosa para atraerlas. Recita este salmo con intención y devoción, visualizando una vida llena de riqueza y abundancia. Concéntrate en las vibraciones positivas para atraer todo lo que deseas. La prosperidad y la abundancia van más allá de las meras ganancias económicas, abarcan relaciones satisfactorias, salud y bienestar interior. Visualiza tu vida enriquecida por estas bendiciones mientras recitas el salmo con concentración y amor. Deja que te guíe no sólo hacia la prosperidad económica, sino también hacia relaciones fructíferas, salud sólida y paz interior. Junto al salmo 23, afirma, soy un imán para la alegría y la buena fortuna. Atraigo sin esfuerzo todo lo necesario para una vida satisfactoria y alegre. Estoy agradecido por mis bendiciones y continúo utilizando el salmo 23 para mantener mi energía positiva y atraer más prosperidad. Considera la práctica de recitar regularmente este salmo como una clave para una transformación personal duradera. Si no ves cambios inmediatos en tu vida diaria, no te desanimes. Pueden estar ocurriendo cambios sutiles y profundos bajo la superficie. Mantén el optimismo y persevera en abrazar las enseñanzas del salmo 23. Con la práctica constante, verás cómo tu vida se desenvuelve de manera sorprendentes e inesperadas. Comparte tus experiencias y puntos de vista en los comentarios contengo abundancia de éxito y conversemos sobre tu viaje. Esencialmente, el salmo 23 es una herramienta dinámica que invita al éxito y la abundancia en tu vida. Al recitarlo con seriedad y propósito, fortaleces tu conexión divina. Esta energía positiva magnetiza todos tus deseos. Utiliza el poder de este salmo para abrir la puerta al éxito y la abundancia. No olvides suscribirte y darle like al video, para que otros puedan beneficiarse de estas valiosas ideas. ¡Gracias!